Hola amigos, aquí les voy a enseñar algo más sobre pantallas de videojuegos. Aquí tengo una desarmada para poder mostrarles mejor. La pantalla propiamente tal. Y el monitor. El monitor o chasis como se conoce también en algunas partes. Bueno, la pantalla propiamente tal. Por la parte de atrás podemos ver lo que se llama chupón, que es un orificio por donde la pantalla recibe aproximadamente 15.000 volts que vienen de un componente que se llama flyback. Es muy peligroso y hay que tratar de no tocarlo encendido ni siquiera el cable, ni acercar los dedos aquí al chupón porque a veces salta la chesta. También tenemos otro componente que se llama yugo, yugo deflector, que es el que hace que el ar de electrones vaya de arriba a abajo haciendo la exploración de la imagen. Se conecta con cuatro cables y van aquí al monitor en su propio conector. Tenemos también un mini circuitito que va conectado acá en el cañón, lo que se llama cañón electrónico, que es donde están los filamentos de los tres colores que maneja la imagen, que son rojo, verde y azul. Y también tenemos sus ajustes correspondientes aquí. Eso va también con un montón de cablecitos que también van a su propio conector en el chasis. También la pantalla tiene una tierra que atraviesa toda la pantalla de lado a lado y tiene un resorte de tensor para que esto se mantenga topando siempre el cuerpo de la pantalla. Y se une con un cablecito aquí al circuito. Tiene su propio conector por ahí abajo. El chasis es un conjunto de componentes que procesa la información de imagen que le entrega los videojuegos, que en este caso son solamente los colores rojo, verde y azul y sincronismo, lo que comúnmente se llama RGB-S. Tiene un conjunto de mini potenciómetros para ajustar el alto, el ancho, la linealidad, el brillo. Asimismo también el flyback tiene algunos ajustes aquí como brillo y el foco. También en el monitor hay un conector que desenchufa lo que se llama desmanetizador. Aquí desgraciadamente no lo tengo malo, pero es un alambre que rodea toda la pantalla por afuera. Un alambre enrollado y es para que la pantalla no se magnetice. En caso de que se acerquen imanes o cosas así. Ahora, si usted alguna vez quiere o necesita cambiar la pantalla, por algún motivo tiene que moverla, o si usted quiere poner una pantalla más grande, o si la pantalla se echó a perder, tiene que desmagnetizarla primero. Descargarla, perdón. ¿Y cómo la descarga? Muy fácil. Tiene que tener unos pequeños conectores tipo caimán y conectarlo a la tierra de la pantalla, o a Quadak, y a un destornillador bastante largo. Y tomándolos bien de la punta, se mete por abajo del chupón hasta sentir un chispazo. No sé si se alcanzó a escuchar, pero ahí pueden apreciar el chupón y ya una vez que se produjo el chispazo y el destornillador está topando el conector propiamente tal, se puede sacar el chupón sin ningún problema. Como pueden apreciar, el chupón tiene unas especies de clavijas. Ahí se ven unas clavijas que quedan metidas en el orificio para que esto no se saque. Ya una vez que usted movió la pantalla y cambió la pantalla, vuelve a hacer la desmagnetización, porque a veces se magnetiza en muy pocos instantes y el golpe es bastante fuerte. Incluso si usted lleva la pantalla en las manos, con el golpe puede soltar la pantalla y se le cae al suelo y pum, sonado. Después nuevamente se debe colocar el chupón, se da vuelta para atrás esto y se inserta primero a un lado y después se hace un poco de presión y se inserta al otro lado y se cierra. Después se asegura de que esté conectado. Bien, después de que se hizo todo eso, uno puede enchufar la pantalla y probarla. Hay que tener cuidado que muchos monitores que llegaron a Chile o a otros países que tienen 220 volts, hay que tener cuidado porque son de 110 volts. Algunos dicen en la etiqueta, otros no dicen nada. Así que se tiene que usar un transformador de 220 a 110. Y ya después podemos enchufar la pantalla y simplemente esperar. Espero que esta información le haya sido útil cuando usted quiera hacer algún tipo de movimiento con su pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!